vamos a enseñarles cómo cambiar el filtro del aire como lo ven aquí, vamos aquí a la gaveta abrimos la gaveta y aquí como tenéis el filtro vamos a hacer clic se va a hacer hacia abajo vamos a hacer clic ahí está el filtro, lo ven? como está de sucio luego lo sacamos y la gaveta acá es sucio wow, lo ven? wow, lo ven? ahora vamos a colocar el nuevo tratamos de limpiar esto aquí un poco con una aprileadora como ven, limpiamos lo más que se pueda ahora vamos a colocar el filtro con las dos manos lo empujamos hacia arriba ahí está puesto el filtro con esta parte hacia abajo con la flecha luego subimos hacia arriba colocándolo aquí así de fácilmente espero que les haya ayudado el video y que nos sigan apoyando en el canal y que se inscriban en el canal gracias